Querida muñeca de porcelana, siempre esquivando tus balas, siempre quedándote en la antesala del dolor escrito en tus cuadernos. Querida serpiente de cascabel, alerta me pongo con tu llegada, cambiando cromos por hojas alfiladas de un ayer que quema en los bolsillos. Piñe las ganas del odio, Caroline, cambia esos cromos por varitas mágicas, mágicas de ayer. Detrás de la puerta hay un agua daña, botellas y un perro que ladra. Ya se ha hecho de noche, la luna saluda y después te cambias de vestido. Sales a la calle con tus botas altas, la noche te enviste a destiempo. El sol ya se esconde, la luna te invita a salir, la noche ya se acaba. Piñe las ganas del odio, Caroline. Cambia esos cromos por varitas mágicas, mágicas de ayer. Piñe las ganas del odio, Caroline. Cambia esos cromos por varitas mágicas, mágicas de ayer. ¡Gracias!